Bueno, buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. Mucho enorme volver a hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Javier. Bueno, yo quería hoy charlar contigo acerca de todo lo que es la renegociación de la deuda. Por ejemplo, entre las cosas que hoy, cuando me levanté y me hacía el cafecito, pensaba, ¿no? Pero, ¿existe, Javier, un impacto sobre lo que sería, yo te llamaría, la confianza en relación a futuras inversiones extranjeras con esto que presentó el gobierno? Mira, la verdad que para mí, ya te digo, Guzmán ya traía muy malas cartas de presentación al ser un protegido de Stiglitz. Entonces, pensemos que Stiglitz es uno de los impresentables que anda dando vueltas por el planeta defendiendo cualquier proyecto de dictador. Y era un gran defensor, por ejemplo, de Hugo Chávez. Eso ya, digamos, era una pésima referencia desde mi punto de vista. Además, si había alguien bien, digamos, opuesto a lo que el mercado necesitaba, era justamente alguien amparado por Stiglitz. Después, cuando empezó su labor, la verdad que antes del coronavirus, la negociación estaba llevada, estaba siendo llevada de modo pésimo. A punto tal que la propuesta que él estaba pergeniando o dejaba entrever, mostraba que solamente iba a poder pagar 20 puntos el PBI. Y eso era la deuda, digamos, solo con los multilaterales. Por lo tanto, eso ya demostraba que no había espacio para hacer una buena oferta para el resto de los acreedores. Con lo cual, la oferta estaba bastante complicada. Además, tuvo muchas contradicciones. Y bueno, digamos, por ejemplo, dijo que iba a tratar de igual manera a los tenedores de bonos con legislación local y legislación extranjera. Y primero, digamos, dejó de pagarle los de legislación local. O sea, digamos, Guzmán ha sido un pésimo ministro ya desde inicio, digamos, teniendo contradicciones y errores técnicos muy graves continuamente. Y, digamos, la negociación o la propuesta que hizo viene a ratificar el pésimo ministro que es y que no está a la altura de las circunstancias. Lo voy a tratar de explicar fácilmente. Cuando vos haces una propuesta, si esa propuesta de negociación de deuda es sostenible, sustentable, si solo sigue en el trayecto, la relación de deuda-producto cae. Perfecto. Ahora, entonces, ¿cómo hizo Guzmán para que la relación de deuda-producto caiga? Ya la deuda crece a lo que crece la tasa de interés. Y el producto crece, entonces eso se hace con lo que es la tasa de crecimiento de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puso una tasa de interés tan baja que queda por debajo de la tasa de crecimiento de largo plazo, entonces le da que la relación de deuda-producto cae, aun cuando no tengas déficit. Lo cual es una ridiculez. Claro. Lo que es una ridiculez, porque en el fondo, en algún momento del tiempo, vos tenés que tener superávit, ¿para qué? Para poder reparar la deuda. Y claramente, digamos, lo que hizo es hacer un uso indebido e impropio de la matemática para conseguir un resultado que es un resultado estúpido. De hecho, en la propia literatura hay un centro de un necronomista que se llama Bennett McCallum, y que justamente trata precisamente este tema y explica por qué, digamos, la tasa de interés tiene que ser más alta que la tasa de crecimiento, porque justamente vos en algún momento del tiempo tenés que pagar. Claro. Pero además, te vas a dar cuenta que la tasa es ridicularmente baja y es una estupidez, porque significaría, mira, Argentina en promedio, en su historia, lleva a un riesgo país en torno a los 600 puntos básicos si sacas los momentos de máximo estrés, no como, digo, el pleno manifold y esas cosas, ¿no? Total. Entonces, ahora, este chico hace una propuesta donde el riesgo país implícito es de menos 70. Es una estupidez. O sea, es un imbécil. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, además, Argentina trae una historia de despolteador serial que no puede utilizar, digamos, no sé, la tasa, por ejemplo, promedio a la que es en deuda Perú. Y de hecho, ni siquiera es así, porque además arranca con una tasa de 0,5. O sea, usa una tasa creciente en el tiempo, pero aparte de niveles ridículos. Entonces, la verdad es que es una payasada lo que hace de propuesta. Además, tira el capital para adelante, el cual solo le hace un 5% de quita. Y después también, digamos, la forma de presentación es agresiva para el intelecto humano, porque dice, bueno, nos vamos a ahorrar esto, nos vamos a ahorrar lo otro. Y no por en términos de respiradores. O sea, una cosa absolutamente emocional, pero, digamos, pero no por el tipo de personas con las que él tendría que sentarse a negociar. O sea, me parece un chico de 14 años como presenta los argumentos. La verdad que, digamos, es lamentable. O sea, pero eso no quiere decir que no tenga chance de ser aceptada. Ah, qué importante eso, qué importante eso, lo que estás diciendo, ¿no? En ese contexto... Lo digo por qué también, Sergio. A ver. Porque en realidad, los bancos para colocar esto, se llevan comisiones. Ah, ah, detenido. Y entonces, están dispuestos a enfermar a sus clientes con tal de cobrarse las comisiones. Claro, claro. Entonces, ahora, digamos, te dan un bono que va a ir a 100, aunque ahora el equivalente, digamos, vale 35, ¿sí? Bien. Y, ¿me comprendés? Sí, sí. Y entonces te dicen, no, bueno, agarre, cobre esto. Y, ¿sabes qué? Argentina va a volver a tener problemas en el 2023, porque cuando tenga que empezar a pagar, como no quiere superar el primario, va a volver a tener problemas. Entonces, digamos, si no le volteamos ahora, digamos, entonces vamos a ir a voltear en el 2023, 2024. O sea, es solo correr el tiempo y tirarle el problema a otro. Totalmente. Hablando de eso, ¿para vos fue estratégico el hecho de que esto se presente junto y en el medio de la cuarentena, cuando es excesiva justamente el alargue de la cuarentena? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay una relación directa? ¿Es estratégico de Alberto Fernández presentar todo esto cuando estamos en plena cuarentena? No, tiene que ver con los cronogramas de presentación de la propuesta, digamos, con las fechas para que, digamos, Argentina, digamos, no emite el rótulo, cosa que está en default, porque, digamos, la deuda doméstica empieza a ser, digamos, o sea, al haber sido pateada para adelante, eso es un default técnico. También estás en default, lo que es la deuda en moneda extranjera de legislación local, porque también la deuda es diferente de los pagos. Y, bueno, ahora lo que están haciendo es tratar de evitar el default, el explícito en la deuda en moneda extranjera de legislación extranjera. Mientras tanto siguen pagando. Pero, bueno, la frase de Alberto Fernández, estamos en un default virtual y la de Bufán, que no podemos pagar claramente, debido a este país, sino que estamos en default. O sea, de hecho, si vos, unidas con tus obligaciones en tiempo y forma, ya sea pagando cuando corresponde el capital y los intereses, y respetando las reglas de la legislación, eso es estar, digamos, en performance, en situación normal de pago. Argentina no está cumpliendo esas cosas. Y, de hecho, Argentina no tiene tan poco capacidad de pago, porque la deuda se paga con superávit primario. Argentina tiene déficit primario, para que te des una idea, Argentina, para repagar su deuda, necesitaría cerca de un superávit primario de 3, 2,5 del PBI, y no hay de 4, para hacerle más fácil. Bien. O 3, tío, para... para... porque a los políticos nunca les gusta juntar. No sé, claro, es regalarle un puntito. Entonces, pero, ¿qué dejó Macri? Macri dejó un déficit primario de 0,6% del PBI. Sin embargo, ese número es mentiroso, porque hay partidas que fueron licuadas, es como que, ¿me entiendes? O sea, subieron los sueldos, por ejemplo, de los empleados públicos. No subieron la jubilación. Y bueno, eso es más para hoy, más para mañana, en algún momento va a ajustar. Y lo otro, que hizo es, libramientos sin pagos. Como vos, las cuentas fiscales se presentan en base caja, es decir, si las pagaste o no, ¿qué hacen? Hay partidas que las dejan sin pagar. Claro. Entonces, pasan al otro periodo y el resultado va a ser caja de mejora. Pero eso es un, es cosmética contable. O sea, cuando vos corregís por eso, Macri dejó un déficit primario de 3 puntos del PBI. El gobierno está mandando un paquete por el coronavirus de 2 puntos, con lo cual, ahí tenés un déficit primario de 5. Y si a eso le sumás, que es la caída de la actividad y la caída de la recaudación, que vamos a tener por el efecto del coronavirus, el déficit fiscal, por el primario, podría llegar a 10 puntos del PBI. ¿Qué quiere decir? ¿En qué parte, digamos, el payaso de Guzmán está hablando de hacer un ajuste de 13 puntos del PBI? Claro. Y lo único que dicen es que hay que aumentar más el gasto, que no les importa el déficit fiscal. No, la presión fiscal llega a poder subir más. No, total. Porque ya la economía no crece desde el 2011, claro. Básicamente por la presión fiscal que tiene, pero hubo un periodo de cápita más bajo de que teníamos en el 2007, Sergio, es un pesado. Impresionante, impresionante. ¿Y qué te dice, qué lecturas, qué te dice el aumento exponencial de la cotización del dólar paralelo? Bueno, básicamente lo que te están mostrando es el descalabro monetario argentino. Porque en el fondo, lo que vos tenés es que cuando aumenta la oferta de dinero o cae la demanda de dinero o ocurren las dos cosas a la vez, se produce una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Como el dólar es un activo financiero, sube el dinero, después lo acompaña el precio de los transables, o sea, que eso tiene que importar. Después viene el precio de los alimentos, ¿cómo es? De lo que es los INEF, que están en el índice mayorista, después viene el índice de precios al consumidor, por último viene el osorario, por eso cuando vos tenés el tipo de desastre aumentan los pobres y los ingentes. Sí, claramente. Claramente. Es increíble todo lo que está pasando, realmente. Yo digo, Javier, ¿los bonistas habrían preferido que esto no se presente ahora? Vos hablaste de los tiempos, pero ellos hubiesen preferido que pase, por ejemplo, el coronavirus, que todo más convencional, más normal, no sé si llamarlo anormal, por eso estamos acostumbrados, para nosotros lo común, digo, es lo anormal. Entonces, ¿ellos hubiesen preferido otro momento y no ahora? Es que es un buen punto, porque en realidad lo que está haciendo el gobierno es tratar de mostrar las cosas en el peor momento para de esa manera conseguir la quita más alta. Ah, eso me parecía, claro. O sea, por eso, digamos, el gobierno sobreactúa, digamos, este tipo de cosas. Lo que pasa es que uno dice sobreactúa, pero con la cantidad de estupideces que están haciendo desde la toma de decisiones que está económico, en realidad, digamos, Argentina tenía problemas, pero en lugar de reducirlos, los están amplificando de manera grosera. Claro, bien clarito. Y lo último que también te quería consultar, a ver, estás hablando de quita, ¿esa quita es de capital, es de interés, es de ambos dos? ¿Qué representa concretamente? Se habló del 60, 65, 62, ¿en cuánto queda exactamente eso de acuerdo a lo presentado por el gobierno nacional? A ver, la quita tiene 5% de capital y 68% de los intereses. Ah, perfecto. Pero digo, de vuelta, pero es para generar un resultado estúpido. Claro. ¿Me convenes? A ver, Argentina con menos riesgo, o sea, con riesgo, países menos 70, cuando históricamente es 600. Claro. Sí, 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 está claro. Es decir, es una payasada, es decir, Perú, que es uno de los países, de los mejores países de la región, colocó, ponele al 3%, que implica un riesgo país de 300, porque hoy la tasa en Estados Unidos es cero. Claro, pero la tasa de interés en Estados Unidos promedio es del 3%. ¿Me comprendes? Sí, es cierto. Entonces, te digo, no, vas a estar presentando algo en promedio que tiene riesgo para ir menos 70. Es una tomada de pelo. y ya para terminar, Javi, liberarte y el agradecimiento de siempre, ¿no? Decís que igualmente tiene chance de ser aceptado, ¿no? De que le van a dar buenas, ¿no? Porque lo que van a hacer los bancos es mostrarle a sus clientes que, bueno, tenía su bono de 100, ahora te digo uno de 95, pero claro, en lugar de cobrarlo en el 2020, lo vas a cobrar en el 2040. Claro, claro, increíble. Digo, claro, como si además el instrumento que vos vas a estar enviando, digamos, o sea, llegar a tener buena aceptación de mercado, entonces mañana te das vuelta y lo vendés sin pérdida. Y eso no va a pasar. Y además los números fiscales argentinos, ¿cuándo va a ser el ajuste fiscal? Decís que hace un ajuste fiscal de 13 puntos del TV y ¿dónde está la voluntad, digamos, de Alberto de hacer el ajuste fiscal si no le quiere bajar el gasto público? Claro. Es decir, determina por un decreto que nos deja a los que generamos riqueza, nos deja sin ingresos y sin embargo no quiere renunciar la lista que cobra entre los políticos listo, va, pero no da los números, va, pero no da. claro. No da. Claro, se estira la pelota afuera pero que lo pague el próximo gobierno, claro, no sabemos quién va a ser el gobierno, si van a ser ellos mismos o no. Ese es el tema. Aparte, Dios, pero vos pagás con superar el primario. Claro. O sea, Dios, ¿dónde está la baja del gasto para hacerlo? Claro. Dios, Dios, ya no te puede subir más los impuestos, es un delirio. Entonces, Dios, ¿qué pasa? y además no quiere bajar el gasto público. Entonces, en un momento le dijeron, bueno, pero tiene que, a ver, las empresas, digamos, y los individuos no están generando ingresos. Entonces, Dios, digamos, hay que bajar los impuestos, o sea, porque vos, digamos, a vos te dejaron sin ingresos y te obligan a pagar los salarios y te obligan a pagar los impuestos. Bueno, negro, bajame los impuestos. Ah, no, bueno, pero nosotros no podemos bajar el gasto. Claro. Ah, increíble. O sea, quiere decir que a ellos los ingresos no les tienen que bajar porque tienen que seguir gastando. Es un disparate. Claro. Termina siendo una tirada de pelota afuera porque en realidad en la base sigue habiendo una gran contradicción. Y sí, obvio, porque vos, digamos, o sea, pero no se da cuenta que los impuestos se pagan a partir de la generación de ingresos de las empresas. Claro. Entonces, si vos agarrás y dejás sin ingresos a las empresas, las empresas no pueden pagar nada, no pueden pagar ni los sueldos ni los impuestos y vos les obligás a pagar los impuestos y además no pueden echar gente y además les obligás a pagar los salarios. O sea, si vos no generás ingresos no podés hacer eso. Claro. O vas a tener una empresa donde mantens toda una estructura, les pagues impuestas a las basuras estas, ¿sí? Y al mismo tiempo el ingresos cero. Es incoherente.